Y mientras las instalaciones del Teatro San Francisco acogían el inicio del Carnaval de Bejer, Barbate despedía el suyo con una cabalgata del humor con gran participación. La cabalgata recorría las calles del centro en la tarde del domingo, una cita con el Carnaval Barbateño que dejaba premios para los grupos de los unicornios, los cangrejeros y las cubanas en el concurso de disfraces por equipos. En Conil también cerraban la semana del Carnaval con su pasacalles. En este caso el sábado recorrían las calles del municipio después de partir desde la esplanada del Piojito. Mucha participación y mucho buen humor en una cabalgata donde las coplas del Carnaval estaban aseguradas con la presencia de muchas de las agrupaciones locales que no quisieron perderse esta última cita del Carnaval conileño. La próxima cita, el Carnaval de los Pejigueras, tendrá lugar a finales de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, una cita que, aunque de creación reciente, ha logrado hacerse un hueco en la programación de Carnaval de Conil de la Fortera.